Hola amigos y amigas de Contacto 60 Micronoticias, bienvenidos y bienvenidas, les informa Guido Toro, hoy hemos venido hasta la estación de bomberos, sección Turrialba, para conocer algunas recomendaciones de mucha importancia para todos los vecinos y vecinas de este cantón. Este informativo llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador. Brindamos soluciones de maquinaria y equipos de alta calidad. Craiza, teléfono 41022000, correo ventas arroba craiza punto com. Con el cambio de estación se presentan algunos eventos como incendios y también accidentes con tanques de gas, de manera que escuche estas recomendaciones de la estación de bomberos, sección Turrialba. Saludos a todos los televidentes, de parte nuestra, el Cuerpo Bomberos de Costa Rica, iniciamos una época de verano, en el cual se incrementa la tensión de incendios forestales, basureros, charrales, le solicitamos a la población que por favor los residuos si salen a pasear, que los residuos de la basura los depositen en bolsas y no los dejen, que no hagan quemas sin autorización y que en cualquier situación nos llamen a través del 911 o 2556-0118. Por otra parte, una de las emergencias que más atendemos en el cantón son las escapes de gas licuado de petróleo, que por favor revisen bien sus conexiones, sus cilindros, que estén en buen estado y que los cilindros los mantengan fuera de la casa, no dentro de la vivienda. También tenemos las serpientes, en época de lluvia, las serpientes tratan de salir hasta los centros de población, entonces siempre tener limpio los patios, estar vigilante en ciertos lugares, que las serpientes por lo general buscan el calor. Hemos encontrado serpientes dentro de las lavadoras o dentro de las refrigeradoras, entonces es otro llamado de tener cuidado a los pobladores. También tenemos si van a pasear en los ríos, que mantengan, que hagan su siesta y no se metan al agua sin conocer las pozas, que vigilen bien las corrientes de agua, la coloración del agua si cambia, a veces puede ser que existan lluvias, aguas arriba, entonces mantener siempre el control sobre esas condiciones. También los cortos circuitos, no sobrecargar las líneas, los tomacorrientes, eso es algo que debemos de estar siempre al cuidado de nuestras casas, porque una de las mayores causas de incendio son los cortos circuitos. Gracias por su compañía, esto es Contacto 60 Micronoticias, les informó Guido Toro y recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a las 8 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la noche. Nos vemos en la próxima edición. Brindamos soluciones de maquinaria y equipos de alta calidad y eficiencia para la agricultura y la construcción, a través de colaboradores altamente comprometidos en generar valor a nuestros clientes. Contamos con tractores Kays, desde 45 hasta 600 caballos de fuerza. Financiamiento disponible. Craiza, teléfono 4102-2000, correo ventas arroba craiza punto com.